¡Hola! Bienvenidos a mi canal. El día de hoy les traigo el sketchbook tour y algunos bocetos. Estaba indecisa sobre si mostrar primero los sketchbooks o las hojas sueltas. Al final me decidí por las hojas sueltas y como pueden observar son dibujitos a color y sobre cuando empecé a realizar estos me parece que fue alrededor del 2022. Considero que fue un año en el que me apasionaba colorear mis dibujos. De hecho creo que fue el año en el que fui a comprar muchos materiales, en especial los lápices de madera, ya que las probaba en varios de mis dibujos y si no me agradaba el resultado volví a comprarlos pero en una marca diferente. Trataba de probar nuevos estilos de coloreo y utilizar materiales diferentes. Una de las cosas que más me costó conseguir fueron las hojas, ya que antes utilizaba las cartulinas que se pueden encontrar en cualquier papelería, pero las texturas no me agradaban del mucho y tenían poco gramaje. Y bueno, al día de hoy utilizo las cartulinas de marfil de 250 gramos. Estos dibujitos son coloreados con lápices de madera, de hecho me gustaba colorear con colores saturados o que se vieran algo saturados. Los dibujos que observaron anteriormente, es decir los primeros, son realizados con acrílicos, de hecho los que tienen como sombras algo azules, son de hace algunos meses. También traté de probar pinturas acuareladas, pero para el tipo de hoja que utilizaba en ese entonces, sentía que no se veía bien. Siento que me faltan más dibujos a colores, pero aunque traté de buscarlos, al final no logré encontrarlos. Y bueno, empezamos con los dibujos a lápices, y estos sí son del anterior año. De hecho, empecé a dibujar más a lápices, ya que sentía que se veía mejor y tomaba menos tiempo que colorear. Mientras más practicaba, más se veía el avance. Lo que pueden observar aquí son intentos de retratos de actores que me gustan. De hecho, traté de realizar retratos algo realistas, aunque al final siento que no se veían bien. Al haberme enfocado más en los dibujos a lápiz, sentí que había encontrado un estilo de dibujo, lo cual me hizo muy feliz en ese entonces. Pero por otra parte, dejé de utilizar las pinturas. Aunque traté de retomarlo luego de tanto tiempo, fue algo frustrante, ya que no quedaban como yo quería. Pero era entendible, ya que había dejado de practicar. Y bueno, los que pudieron observar son los dibujos que intenté colorear luego de mucho tiempo. Y este es uno de mis dibujos favoritos, ya que su escena en el anime es muy bonito. Además, es uno de mis animes favoritos. Y este es el sketchbook que terminé recientemente y lo empecé el anterior año. Pues lo que van a observar aquí son más dibujos a lápiz, y algunos que realicé con acorelas. Como podrán haberse dado cuenta, la mayoría de los dibujos son del rostro. Y este es uno de los dibujos que más me agrada. Como algunos sabrán, traté de dibujar a Chishia. Al principio, como todos, traté de hacer este sketchbook perfecto. De hecho, tenía miedo de que quedara feo. De cierta manera, me limitaba a que todo se viera bonito o perfecto, ya que de lo contrario me frustraba y terminaba arrancando las hojas. La mayor parte fue así. Por lo tanto, creo que no se podrá observar la mayoría de las prácticas o errores que realicen este. Y este es uno de los dibujos que más me gusta de este sketchbook. Es uno de los personajes que más me llamó la atención y es del anime Monster. Continuando con el tema anterior sobre el sketchbook perfecto, yo creo que era por el tipo de hoja que contenía, ya que no las quería desperdiciar. Lo cual no debe ser así. Un sketchbook debe ser para que tú practiques. Y para que quede constancia de cómo vas evolucionando en el dibujo. Así que te sugiero que lo disfrutes y no te precipites. De la misma manera, yo trato de seguir esos consejos. También en este sketchbook hay dibujos que había realizado para tutoriales de YouTube en mi anterior canal. Pero bueno, pronto traeré más tutoriales. Me agrada dibujar personajes que me gustan. De vez en cuando también me gusta crear algunos personajes. Siento que eso me alienta a seguir practicando. Esta hoja se ve mal porque ya no se pudo borrar más. Por cierto, este sketchbook no es que lo haya comprado. Había comprado las cartulinas que mencioné anteriormente, las de marfil de 250 gramos y luego las hice encuadernar. Este es uno de mis personajes favoritos de Katekyo Hitman. Estas páginas las utilicé para cuando realizaba los tutoriales para TikTok. Creo que en esta parte fue cuando quería retomar el volver a colorear mis dibujos. Y por eso podrán ver algunos dibujos sin terminar. Esta fue una de las hojas que quise arrancar, pero no se pudo, porque había un dibujo detrás. Ya casi llegamos al final de este sketchbook. Este es el último dibujo que hice hace una semana, me parece. Y bueno, es el último de este sketchbook. Y por fin, aquí tenemos el último sketchbook. Cabe mencionar que aquí es donde más salgo de mi zona de confort en comparación del anterior sketchbook. De cierta forma, siento que aquí es donde puedo utilizar colores de la forma en que más me agrade o ser un poco más creativa, sin miedo a equivocarme. Este sketchbook lo empecé en septiembre del anterior año. Esta es una de mis páginas favoritas. El dibujo que pueden observar ahí es de mi pato. También puedes observar que me gusta utilizar facturas del súper. Bueno, se ve bien. Esta es una de las últimas páginas que tengo realizada. Aún quedan páginas en blanco. Bueno, quiero agradecerles por acompañarme en este pequeño recorrido de la trayectoria de mis dibujos. Espero que les haya gustado tanto como a mí. Eso sería todo por hoy. Muchas gracias por ver mi video. Nos vemos en el próximo. Bye.